Píllaro, más de 10.000 personas asistieron al estadio de este lugar para ser testigos de la entrega de 7.500 kits de supervivencia y 15 equipos tecnológicos por parte de la Secretaría Nacional del Agua a los regantes del canal de Píllaro Ramal Norte, Ramal Sur, Azequia Chagrasacha y el canal Cruzacha. Píllaro será grande con el esfuerzo de su gente, está siendo grande con el esfuerzo de su gente. Aquí estamos los pizareños para responder a esta nueva era, a esta nueva época que demanda de corazones ardientes por la patria como lo tienen cada uno de ustedes. Lo que hace el gobierno a través de la entidad rectora del agua es devolver a la gente lo que paga con sus impuestos, dijo el titular de Senagua. Este trabajo es para ustedes, en realidad es para ustedes, este trabajo de todo este equipo, este no es un trabajo de una persona, no es plata mía, recuerden, es plata de todos ustedes, es plata de los impuestos, es plata de las recaudaciones, en aduanas, en todos estos otros sectores, que ahora sí está donde debe estar, en ustedes, ahora que lo necesitan, cuando el gobierno debe darles la mano. El kit de supervivencia consta de botas de caucho, ponchos de agua y un bidón de agua, material que será utilizado en el diario Convivir de los Regantes de esta zona.